Bueno, amigos y amigas de YouTube, hoy vamos a realizar multiplicación de radicales con raíz cuadrada y coeficientes fraccionarios. Bien, entonces se dice raíz cuadrada porque el índice que lleva acá es 2, acá también tiene 2, ahí también está 2. Entonces, como se trata de una raíz cuadrada, no se anotan generalmente los índices que lleva bien, pero es 2. Bien, entonces vamos a resolver de forma muy detallada sin saltarnos ningún paso. Bien, entonces comencemos. El primer paso es multiplicar las fracciones que están fuera de la raíz. Entonces vamos a anotar la multiplicación. Acá tenemos un medio multiplicándose a 2 tercios y por último 3 séptimos. Bien, ¿y qué pasa con los radicales? Entonces multiplicamos a su lado, anotamos la multiplicación indicada. Bien, acá tenemos raíz cuadrada de 21 por raíz cuadrada de 42 por raíz cuadrada de 22. Entonces, de esta forma, el primer paso es bien sencillo, pan comido. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos multiplicado las 3 fracciones en un solo lugar y los radicales también en un solo lugar. Bien, entonces no hay dudas hasta ahí. Bien, muy bien. A continuación lo que tenemos que hacer es simplificar las fracciones. Como es una multiplicación, entonces como saben, en toda multiplicación, antes de multiplicar se puede simplificar. Bien, entonces acá arriba vamos a sacar 2 y acá abajo 2. Entonces, como son números pares, podemos sacar mitades, ¿no? Mitad de 2 va a ser 1, mitad de 2 abajo va a ser 1 y acá lo propio podemos hacer 3 con el 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. Bien, acá no podemos simplificar 1 con el 7. Bien, entonces siempre y cuando se puedan simplificar, tienen que simplificarse las fracciones cuando sean una multiplicación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es terminar de multiplicar. Entonces acá decimos 1 por 1 por 1 es 1. Bien, y abajo vamos a tener 1 por 1 por 7 va a ser 7. Bien, y en su lado vamos a anotar tal cual están los radicales. Bien, siempre multiplican. Raíz cuadrada de 21 por raíz cuadrada de 42 por raíz cuadrada de 22. Bien, entonces de esta forma nuestra fracción quiera simplificado. Bien, a continuación tenemos que seguir haciendo operaciones porque acá lo que nos está pidiendo es que multipliquemos los radicales. Bien, entonces el secreto en los radicales es multiplicar al final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que agarrar cada uno de los numeritos y descomponerlos. Bien, entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Bien, acá voy a agarrar el primer valor que es 21 y voy a empezar a descomponer. O sea, descompongo como 21 es un número impar. No puedo sacar mitades, pero sí terceras, ¿no? Tercera de 21 es 7. ¿Por qué? 7 por 3 da 21, ¿no? Acá puedo sacar séptimas de 7, va a ser 1. Entonces, el lado izquierdo siempre debemos dejar en 1 y el lado derecho varían los números. Vamos con el siguiente, 42. Es un número par, entonces podemos sacar mitad. Mitad de 42 es 21. Podemos sacar tercera de 21, va a ser 7. Séptima de 7, 1. Entonces, como verán, el lado izquierdo siempre 1 y el lado derecho varían los números. Y por último tenemos 22. 22 vamos a descomponer. Como es un número par, podemos sacar mitades, ¿no? Mitad de 22 es 11. Bien, acá no podemos sacar mitades, ni terceras, ni séptimas. Tan solamente nos sirve el 11. Bien, entonces 11 de 11 va a ser 1, ¿bien? Muy bien, ya terminamos. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente. Acá no tenemos que hacer nada. Tan solamente anotamos. Y en lugar de anotar 21, vamos a anotar la multiplicación de los números que están descompuestos, que están en el lado derecho, ¿bien? Muy bien, entonces de esta forma vamos a anotar. En lugar de 21 estaríamos anotando 3 por 7. 3 por 7, porque 3 por 7 da 21, ¿bien? Entonces anotamos la multiplicación indicada, ¿bien? Por acá, en lugar de 42, anotamos 2 por 3 por 7. 2 por 3 por 7. Y por último, tenemos 2 por 11, ¿no? En lugar de 22. Muy bien, esto es el siguiente paso que se hace. Bien, a continuación, como es todo una raíz cuadrada, vamos a juntar en una sola raíz cuadrada, ¿bien? Entonces, siempre y cuando se puede juntar cuando los índices son iguales. En este caso, 2 en cada una de ellas. Entonces vamos a juntar en una sola raíz los valores que tenemos acá adentro, ¿bien? Entonces, acá no tienen que hacer nada, tan solamente tienen que copiar un séptimo. Y voy a trazar una raíz cuadrada más grande. Y ahí vamos a anotar. Primero, viene 3 por 7, luego viene por 2 por 3 por 7. Acá lo propio, 2 por 11. Muy bien, entonces de esta forma se hace la anotación, ¿bien? Bien, a continuación vamos a buscar parejitas de números. Bien, entonces acá no tengo que hacer nada. Y vamos a hacer parejitas primero. Vamos a empezar con el 3. Bien, anotamos el 3 y vamos a ir a buscar otro 3. Acá caminamos, ahí encontramos a otro 3. Entonces a su lado le multiplicamos. Entonces se llaman parejitas de números. Que sean números iguales, ¿bien? Vamos con el 7. Multiplicamos el 7 y vamos a ir a buscar otro 7. Ahí tenemos, multiplicamos a su lado, ¿bien? Y vamos a con el 2 igual. Acá multiplicamos 2 y acá encontramos otro 2. Y multiplicamos a su lado, ¿bien? Y 11 queda solito, sin pareja. Entonces se multiplica a su lado tal cual está, ¿bien? Entonces de esta forma se hacen las operaciones. Bien, a continuación tenemos que buscar exponente 2. ¿Por qué? Acá el índice es 2. Entonces tenemos que buscar un exponente equivalente a su índice. Bien, entonces, ¿cómo se hace eso? Acá tan simplemente en lugar de anotar 3 por 3, anotamos 3 al cuadrado. Acá lo propio, en lugar de anotar 7 por 7, vamos a anotar 7 al cuadrado. Y acá, en lugar de anotar 2 por 2, 2 al cuadrado. Y acá 11 queda tal cual, ¿está bien? Bien, entonces vamos a meter a la raíz, acá, un séptimo. Y en lugar de anotar 3 por 3, vamos a anotar 3 al cuadrado. Por 7 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 11. Muy bien, entonces de esta forma. Porque acá tenemos índice 2, ¿bien? Muy bien. Bien, si es que fuese 3, entonces estaríamos buscando exponente 3, ¿bien? Y si fuera 4 acá, estaríamos buscando exponente 4. Entonces, es sencillo, ¿bien? Bien, el siguiente paso es separar. Como hemos unido acá, entonces vamos a volver a separarlos, estos valores. Bien, entonces acá anoto un séptimo que no tengo que hacer nada. Y voy a separar cada una de ellas, ¿bien? Acá tenemos raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 7 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y por último tengo raíz cuadrada de 11 sin exponente 2. Bien, entonces de esta forma también se hace separación cuando los índices son iguales. Bien, acá tenemos 2, acá tenemos 2, acá tenemos 2. Acá también 2, ¿bien? Bien, a continuación vamos a simplificar porque uno de los principios de erradicación es que no puede quedar adentro un exponente igual o mayor a su índice. En este caso, 2 es igual a su índice. Entonces podemos simplificar y 3 sale afuera. Bien, entonces acá anotamos un séptimo y 3 ya sale afuera a multiplicar, ¿bien? O podemos aplicar el siguiente principio. Por ejemplo, dice así. Raíz de n, un valor cualquiera con base y elevado a la n. Bien, acá el exponente y el índice son iguales. Bien, entonces esto es igual a a a la n y el índice sale como denominador. Bien, entonces acá podemos simplificar n con n y tan solamente nos quedamos con la a. Vamos a aplicar el primer ejemplo. Acá tendríamos raíz cuadrada de 3 al cuadrado y sería igual 3 al cuadrado y este índice sale como denominador. Bien, entonces acá 2 con 2 se va y solamente nos quedamos con 3. Producto de eso viene acá 3, ¿bien? Acá podemos hacer lo mismo pero por falta de espacio directamente lo voy a eliminar, ¿bien? Exponente 2 con índice 2 se van. Entonces sale 7 a multiplicar. Acá lo propio. Exponente 2 con el 2. Índice se van y sale 2 afuera. Y este 11 no va a poder salir porque su exponente es 1. Entonces se queda a su lado como raíz cuadrada de 11. Bien, entonces acá vamos a terminar. Tenemos una multiplicación y división. Entonces antes de multiplicar podemos cancelar 7 con 7. Y tan solamente nos quedamos 1 por 3 por 2. Entonces 1 por 3 por 2, ¿cuánto es? 6 y multiplicado por raíz cuadrada de 11. Muy bien, entonces de esta forma ya tenemos nuestro resultado. Y nos vemos otro día. Gracias.